Como primera razón es que Euskadi se ha beneficiado enormemente de la pertenencia a España en la Unión Europea. En un mundo globalizado como es el actual, el paraguas económico, el paraguas político de la Unión Europea ha sido un seguro de vida para nuestras empresas y ha sido una garantía de progreso y de desarrollo. La segunda razón es que España y el País Vasco no serían lo mismo, no hubieran alcanzado las cotas de desarrollo que tenemos en este momento si no hubiéramos pertenecido a la Unión Europea. Debemos decir que a lo largo de estos 25 años de pertenencia a la Unión Europea han sido más de 4.000 millones de euros los que han llegado de fondos europeos a Euskadi y gran parte de esa cuantía millonaria, por ejemplo, ha servido para hacer frente a la compleja reconversión industrial que en este territorio se ha tenido que llevar a cabo. La tercera razón es que Europa representa el éxito del entendimiento entre diferentes. representa la suma frente a aquellos que todavía, a día de hoy, pretenden llevarnos al pasado y pretenden morir en la melancolía encerrados en sí mismos. La cuarta razón es que el nacionalismo localista y anacrónico es todo lo contrario a Europa. La secesión que con mayor o menor claridad, que con mayor o menor definición, pero que representan ambos, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, es todo lo contrario a Europa. Supone bajar a Euskadi del tren de Europa. Supone llevarnos a una autarquía imposible. Y supone llevarnos a una vía muerta. La quinta razón que daremos en ese decálogo a los vascos es que el próximo día 25 es importante votar y ser conscientes de que cada voto es decisivo para construir más Euskadi, más España y más Europa. Como dice nuestro lema, cada voto lo que hace es poner de manifiesto esa apuesta por el futuro. La sexta razón que vamos a dar a los vascos es que el próximo 25 de mayo Euskadi hace una apuesta de futuro porque los vascos no podemos anclarnos en el pasado, no podemos atarnos a dogmatismos viejos. Necesitamos sumarnos al desarrollo, necesitamos sumarnos al impulso de nuestra economía. Y la séptima razón es que los vascos deben de tener claro que el próximo 25 de mayo Euskadi tiene una oportunidad, una oportunidad que no podemos perder, que los vascos no podemos perder, una oportunidad para dar un paso adelante, un paso decidido, un paso firme para la recuperación económica y para ser importantes en Europa. Queremos ser importantes en Europa y necesitamos ser importantes en Europa. La octava razón es que Euskadi necesita presencia en Europa. Los intereses de nuestra industria, de nuestra pesca, de nuestra agricultura, como se defienden mejor, es teniendo una voz autorizada, una voz propia en Europa. Ese es el camino del progreso. La novena razón es que Euskadi puede ser protagonista en Europa, pero para ser protagonista tiene que unirse aquellos que tienen prestigio, aquellas regiones que tienen prestigio, aquellas que apuestan por la recuperación económica y por el crecimiento europeo. Y la décima razón es que los ciudadanos deben conocer que para ese progreso, para esa recuperación económica, debemos de apostar por modelos como los del Partido Popular. No podemos apostar por modelos fracasados como los del Partido Socialista, por modelos de la dilapidación y del despilfarro del dinero público, por modelos que lo único que han generado es desempleo, por modelos que lo único que han sumido es a Euskadi y a España en la crisis económica. Tenemos que apostar por modelos reformistas, por modelos de políticas serias, políticas responsables, políticas que apuesten por el empleo. ¿Por qué el empleo? El empleo es la garantía imprescindible del estado de bienestar. Y les decía que había un decálogo de diez razones más una. Y esa más una es que el 25 de mayo se decide la voz que los vascos vamos a tener en Europa. Nos jugamos, como digo, el futuro. Nos jugamos que los vascos seamos tenidos en cuenta, que se nos oiga. Y la mejor forma de que se nos oiga a los vascos, la mejor forma de que se nos tenga en cuenta, es formar parte de un gran grupo político, de un grupo político que va a tener capacidad de influencia en decisiones importantes. Y ese gran grupo político, el que más va a tener influencia en esas decisiones importantes para nuestro futuro, es, sin duda, el Grupo Popular Europeo.